Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos, hoy 16 de julio del 2023, Día de la Virgen del Carmen. Desde la Junta Directiva de Aducesar, queremos expresar nuestras notas de condolencia a los familiares y amigos del docente y amigo fallecido, Emel Miranda Yepes. Paz en su tumba, un gran ser humano, un gran amigo. Siguiendo con los acuerdos firmados con FECODE, hoy traemos dos temas importantes, que son el punto 14, que tiene que ver con docentes provisionales y concurso especial en condiciones particulares. Pues bien, el primer punto de ese acuerdo es, el MEN emitirá una circular orientando a los entes territoriales sobre el retén social para que en el marco de la normatividad vigente se establezca un orden de prioridades de los educadores provisionales en lo relacionado con la etapa de prepensión, fuero de maternidad, cabeza de hogar, enfermedades catastróficas y de alto riesgo y quienes estén en el ejercicio de la actividad sindical. También dice el acuerdo que se hará cumplimiento al parágrafo 2 del artículo del Decreto 2105, compilado en el Decreto 1075 del 2015, sobre la continuidad en el cargo de los docentes provisionales en caso de terminación del nombramiento en provisionalidad en vacancia definitiva y si existe más vacante en el mismo ente territorial, se logrará reubicar o trasladar. Pero una vez agotadas las vacancias definitivas y si el docente no hubiese sido trasladado en ese tiempo, tendrá prioridad en el sistema maestro para una nueva vinculación. Para lo cual se ajustarán los parámetros del sistema maestro teniendo en cuenta el enfoque regional, experiencia y arraigo. Pero también el acuerdo reza que se creará un concurso especial teniendo en cuenta el arraigo, la experiencia y el enfoque regional para los docentes provisionales. Entonces, este es un gran acuerdo que logra nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Pero también en el punto 12 de los acuerdos es establecer con claridad los criterios para las homologaciones y convalidaciones del título de posgrado. De verdad que este tema es fundamental para que de una vez por todas se logre dar respuesta oportuna a la erradicación de las convalidaciones, pero que también se revisen las convalidaciones que han sido negadas. Estamos atentos a las orientaciones de FECODE para lograr materializar este acuerdo que tiene que ver con las convalidaciones de los títulos realizados en el exterior. Por otro lado, decirles que el pasado 28 de junio se reunió el Comité Técnico Asesor de la Zona de Difícil Acceso del Departamento del Cesar, de la cual hace parte activa a Ducesar y obviamente se aprobó la inclusión de las sedes, el jobo del Centro Educativo El Salobre y la sede Los Pantanos del Centro Educativo Montecitos de Río de Oro, en el entendido que cumplen con la normatividad vigente, es decir, el Decreto 521 del 2010. Seguimos avanzando para que las sedes que tengan las condiciones de zona de difícil acceso sean incluidas y los docentes que laboren en ellas reciban el beneficio de la bonificación del 15%. Por otra parte, decirles que la fase zonal de los Juegos Individuales Deportivos del Magisterio y el Encuentro Folclórico Cultural se realizará la fase zonal norte los días 31 de julio y 1 de agosto en el municipio de Agustín Codazzi. La fase zonal del Centro Sur se realizará los días 3 y 4 de agosto en el municipio de La Gloria, lo mismo que en los encuentros folclóricos y cultural en las respectivas fases zonales los mismos días. Finalmente, decirles que hasta este 31 de julio vence el plazo para la actualización de formatos de hoja de vida y declaración de bienes y rentas vigencia 2022 en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público, CIGED. Invitamos a todos los docentes, directivos docentes como funcionarios públicos a hacer el diligenciamiento de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el sistema del CIGED. Decirles que esto es diferente a la declaración de renta que se hace a partir del mes de agosto para aquellos docentes que hayan tenido ingresos superiores a 50 millones en los años anteriores. Quiero felicitar a mi padre Cicerón Enrique Rivero Argote en el municipio de Agustín Codazzi que hoy está cumpliendo años. Felicitaciones mi viejo. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Buenos días Santiago Marmolejo y compañeros docentes del Magisterio de Valledupar y el Departamento del Cesar. Reciba un cordial saludo de su amigo y compañero Everto Pertuso. Bueno compañeros, hoy el Magisterio de Colombia y el Cesar hemos visto que el gobierno nacional ha cumplido con el pago del retroactivo y ha cumplido con el pago de las primas de servicio. Ahora esperamos que después de que FECODE firmó los acuerdos con el gobierno que estos acuerdos que son muy importantes se hagan efectivos en bien del Magisterio del Cesar como es la nivelación salarial, el problema de salud, el estatuto, la evaluación para los maestros 278, el nombramiento de los maestros provisionales. Hay que estar atento a todos los procesos que se están llevando hoy a nivel nacional con el Magisterio colombiano. Profesor Everto Pertuso, el asunto de la salud, ¿cómo está recibiendo el Magisterio la atención por parte de la SEMA? Hombre, la salud hoy no solamente a nivel departamental, Santiago, hoy el problema de salud es a nivel nacional, en el Atlántico, en Cundinamarca, en Boyacá, en La Guajira, en el Cesar, en Vallupar, la salud está hoy muy mal para el Magisterio colombiano. Esperamos para ver que el nuevo contrato que ya se va a abrir la licitación presente cosas mejores para los maestros que estamos sufriendo. Vemos como los maestros que mueren en las puertas de las clínicas, de los hospitales, no hay drogas, no hay remisiones, no hay cirugía. Entonces, compañeros, vamos a esperar para ver qué entidad toma el servicio del Magisterio y a ver FECODE que logra meter en estos nuevos contratos que sean mejores para el Magisterio colombiano y quitarnos de encima este calvario que cada día sufrimos en las puertas de la SEMA, los maestros, y creemos que esto va a cambiar con este nuevo gobierno que sabe que la salud del Magisterio está mala en todo el país. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Es el director del CEID Vallupar, Kenny Arevalo, a quien saludamos a esta hora de la mañana, profesor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar, municipio de Vallupar, y nuestros maestros étnicos, indígenas y afrodescendientes. Marmoleo, soy el secretario de Asuntos Pedagógicos, aunque a mi cargo está esa dependencia. ¿Qué falta por cancelarle a los docentes en cuanto a aumentos salariales se refiere, profesor Kenny Arevalo? Bueno, Marmoleo, tenemos unas preocupaciones desde la Junta Departamental, especialmente, porque hoy falta el decreto del 0.4% que ganamos como bonificación en los acuerdos del gobierno nacional, y que el decreto está por salir. Esperamos que desde FECODE y, claro, desde Aducesar estamos haciendo lo correspondiente para que salga ese decreto. También la otra preocupación que tenemos, que me han llamado algunos maestros indígenas, yupas, cancuamos, huigua, es sobre el decreto de ascenso para los compañeros étnicos, nombrados por el decreto 804 afrodescendientes y los compañeros indígenas, porque ese decreto es el que le va a dar al ascenso. Es bien sabido que los compañeros indígenas que tienen maestrías, especializaciones, doctorados, con ese decreto pueden ascender sin necesidad de concurso, sino simplemente pues presentando su título que adquirieron en la universidad correspondiente. A eso hoy estamos nosotros desde la Junta Departamental de Aducesar y FECODE haciendo lo correspondiente. ¿Cómo vamos con los Juegos Deportivos del Magisterio en cuanto a los zonales se refieren? Bueno, gracias a Dios ya vemos una luz al final de estos Juegos del Magisterio, que fue ganado la lucha en las calles con nosotros los maestros. Y el día martes vamos a llevar a cabo el Comité Departamental Deportivo, donde está invitado también el municipio de Bayupar, en cabeza del doctor José María y la nueva joven que está encargada de eso, una nueva compañera que hace parte del municipio de Bayupar, para dar ya, finiquitar todo lo que es con los Juegos del Magisterio, sobre todo en los zonales del departamento, que se llevarán a cabo en el municipio de Codasi y en el municipio de La Gloria. Las fechas son del 31 al 1 de julio en el municipio de Codasi, en la zona norte y la zona centro-sur se llevarán a cabo 3 y 4 de julio. También decirle a toda la comunidad de los maestros y maestras del departamento y del municipio, que hoy la Junta Departamental está llevando a cabo unos Facebook Live muy importantes, sobre toda la información que hoy los maestros tenemos que estar al día. El tema pasado fue los compañeros provisionales y la ley laboral reforzada. Vendrán otros Facebook Live muy importantes, entonces le pido a los maestros que estén atentos, para cuando les llegue la información, entren a estos Facebook que son de mucha importancia para la labor docente que nosotros venimos llevando a cabo. El presupuesto de los juegos del magisterio ya está aprobado, ya está todo listo, profesor Kenny Arevalo. Sí, la encargada en el departamento, delegada por la Secretaría de Educación Departamental, la doctora Pamela, nos informa que ya están todos los presupuestos que están asignados los viáticos para cada maestro, para que se desplacen hacia el municipio de Codasi y hacia el municipio de La Gloria en la fecha correspondiente. Esos viáticos le van a llevar a cada maestro a su cuenta de cobro. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención.